El de la estrella, Micharly, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Micharly? Next time, Micharly. Baby, hazte pa' acá. ¡Páñate, Jenny! Baby, no bajes. Pa' atrás, no, baby. Baby, pa' atrás, no. Está trasillada al otro fútbol. ¡No te barras, Jenny! Es que él barra mucho en... Sí, pues está acostumbrado, ¿eh? ¿Estás acostumbrado a ganar los partidos? ¡Yani, no puedo correr, no puedo correr aquí! ¡Leben, Leben, Leben! ¡Hey! ¡Leben! ¡A correr, a correr, por favor! ¡Aca, Leben, corre, pa' acá, Leben! ¡Eso! Chavo, ¿está bien? ¡Oh, yo te había dejado! ¡Eso! Le hubiera pasado a Leben. Para que fuera su gol, ¿eh? ¡Oh, yo! ¡Oh, yo!